enfocarnos en que los estudiantes no abandonen los estudios. Desde los primeros años, cuando somos responsables nosotros los papás, hasta la altura de la high school, la preparatoria. Y por eso Marlene Correa, que es consejera de Garfield High School, está esta mañana con nosotros. Bienvenida, Marlene. Buenos días. Generalmente somos los padres de familia los últimos en enterarnos los problemas de los jóvenes, pero tú como consejera, los otros llegan y te dicen, ¿cuál es lo que generalmente llega un estudiante y dice? ¿Hay estudiantes que dicen que quieren abandonar el estudio? Sí, cada día ese problema está creciendo, pero con ayuda del superintendente Ramón Cortines, él siempre los está ayudando y está comprometido en dar los programas para las escuelas, para que se queden en la escuela. Como programas también como Beyond the Bell, doctoraría, programas los sábados para que recuperen los créditos. Nunca es muy tarde los estudiantes. Los recortes que hay en el distrito escolar y que va a haber muchos menos maestros y todo eso, esos programas para ayudar a los estudiantes a que se queden, esos no los recortan, ¿verdad? Los de consejería los tratan de mantener. Ellos no hablan con sus papás, ¿verdad? Muchos de ellos están como lejos de sus papás y no saben a dónde ir. Para los papás que están viendo ahorita en su casa, ¿qué son los papás que están viendo ahorita en su casa?